...donde tenemos una situación de enfrentamiento con el narcotráfico muy importante. Acá ha habido operaciones, dos operaciones importantes, que han tenido buen resultado. Ha habido 20 condenados, 35 creo que detenidos, pero 20 condenados, lo que son dos operaciones exitosas, pero tenemos que seguir combatiendo al narcotráfico, la presencia del mismo en todo el país. Lamentablemente a veces la guerra contra el narcotráfico, porque es una guerra permanente, la estamos teniendo en la zona metropolitana, donde vamos a concentrar gran parte de los efectivos, porque ahí es la zona en donde lamentablemente se están cometiendo homicidios por disputa de territorio. Entonces eso genera un tema que lamentablemente se viene dando en el país, producto de que nosotros al cerrar bocas, al capturar droga, al sacar dinero y sacar droga de la calle, se disputan mucho más violentamente los puestos de las bocas de pasta base. Ayer fue, ¿no? Tuvimos un doble homicidio justamente por una disputa de una boca de pasta base. Gracias. 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 Gracias.